La palabra yuco en Guatemala significa sucio, comer una caravizada frente a la catedral y frente al palacio, no es rarísimo, es salado, que paso, porque? Porque en Guatemala es muy muy típico de leche de las cabras, directamente de la teta de la cabra, pero estamos en la ciudad, no estamos en el campo, para mi es normal, como puede ser normal? Amigos estamos en medio de una ciudad gigante, la capital de un país y estamos tomando leche de sacada de la cabra. Hola buenas muchachas, como estan? Yo soy Davis Travel y esto muchachas no es cupea. Como que no es cupea? Si este es mi canal loco. Que tal amigos? Que gusto. Hola gente, estamos aca en Guatemala con Davis Travel y hoy vamos a salir a probar la comida callejera de Guatemala, es cierto? Si, vamos a ir por ahi a engordar un poco. Tienes los puntos exactos de donde tenemos que ir? Los platos que la gente va a decir esos seran? Esto es lo que come de Guatemala. Día a día, yo lo puedo asegurar y vamos a arrancar desde aqui, desde el parque central de la ciudad de Guatemala. Bueno, soy todo tuyo amigo, el canal es tuyo, vamos para allá. Listo, vamos. Nombres extraños, sabores exóticos y recipientes inesperados, así es la comida callejera de Guatemala con Cupra. Fije como que nos íbamos a venir a comer una de mis comidas callejeras favoritas de Guatemala. Perfecto. Y ahorita nos vinimos a comer unos buenos chucos. Y básicamente te cuento un chucos. Es como una especie de hot dog. Que lo preparan ahí al carbón y va con salsa, mayonesa y los embutidos que vos le quieras poner. Si le quieres poner salchicha, longaniza, chorizo. Es de mis favoritos, la verdad. ¿Cuál es tu favorito? Que sabor? Mi favorito es el de chorizo. Te van a matar en los comentarios. Si, ya me di cuenta en los comentarios. Miren que tal gente, la fila que hay. Un montón de gente acá esperando para comer, así que se nota que la comida es buena. Hay dos o tres cocineras, le dan con todo. Bueno, creo que vinimos al lugar, amigos. Vinimos a un buen lugar. ¿Qué es este sanguchazo que tenemos acá? Bueno, ese es un chupo. Es lo que te decía, es una de mis comidas favoritas callejeras. Me gusta. Y es que es un tipo de hot dog hecho al carbón. El pan sería de hot dog. El pan es un pan de hot dog pero es especial para chupo. Bien, ¿y qué tiene? Este específicamente lo pedimos con chorizo. Lleva chorizo, salsa maionezo y repollo. ¿Y alguno le pone picante? Eso me llama mucha atención en Centroamérica que cuando te dicen verduras, siempre está el repollo. Siempre repollo. Siempre hay un repollo ahí metido. Pruébalo, a ver qué tal. Se ve bueno esto, me gusta. El toque ahí es que está hecho zarago. Salió un humo. El humo, sí. Una humada. Y ahí está toda la gente, mira, esperando y todo. Tremendo humo, estamos ahumados. Sí, me gusta. Me encanta. Algunos, la verdad, la mayoría le echan chimichurri. Este no lleva porque no tiene, pero muchos le echan chimichurri. Obviamente, has de conocer muy bien el chimichurri. Está buenísimo. ¿Verdad? Por fin un buen sanguchazo, boludo. Me faltaba un buen, un buen sanguchardo. Escuchame, hablemos de chimichurri. ¿Es el chimichurri de Argentina también? Sí, es el mismo. No sé si en Argentina la preparan con aceite de huevo. No sé cómo se prepara, pero sí te puedo decir. ¿Sabes cuál es el nombre original del chimichurri? No, no, no. ¿Cuál es? Chimichurri. Chimichurri. Porque la historia original es que un inglés estaba comiendo un asado en Argentina. Y le pareció que estaba medio desabrido. Le faltaba sazón. Entonces el señor preparó un curry para sazonarlo. Y el señor se llamaba Jimmy. Entonces Jimmy's Curry y los gauchos de Argentina les gustó tanto la receta. Que la empezaron a hacer, pero como no se ve en inglés, dijeron chimichurri. Chimichurri. Pero realmente, irónico, que en la Argentina que tenemos ese amor-odio con los ingleses, justo en inglés. Y lo inventé. ¿Qué es Shuko en Guatemala? Vos dale que yo como. Significa sucio. Siempre justo te agarro. Siempre así, ¿no? Pues sí. La palabra en Guatemala significa, la palabra Shuko en Guatemala significa sucio. Y eso es porque normalmente esta es comida callejera que te la sirven así, con ese humo ahí de los buses. Con el humo de la calle y todo. Y cuenta la historia que por eso le pusieron Shuko. Porque se da, se hace en las calles. Canta. Le pongo un once. Un once. Te gustó mucho, ¿verdad? Un once de diez. ¿Verdad que sí? Es un chorizo. Es mi favorito, ya te lo dije. No, la salchicha está bárbara. Es un chorizo. La bárbara, la salsa bárbara y el pancito. Está grande. También hay preparadas con jugo este. Ve lo que tienes. Ah, sí. Le voy a poner esto. No te pases. No te pases. La preparación es lo mejor ahí a mano. Básicamente una granizada es como hielo ahí machacado con algún jarabe. Nosotros pedimos ahorita una hawaiana. Vamos a probar una hawaiana que es de mis favoritas. Porque es una mezcla ahí como entre ácida y dulce. Porque lleva piña y limón. Entonces... ¿Hay un horario para comer la granizada? Creo que lo mejor es cuando hay calorcito, así como ahorita. Si ven... Perfecto. Es lo mejor. Comer una granizada frente a la catedral y frente al palacio. Amigo. Me da risa. ¿Por qué te arruzaste? Porque miran todo lo que le pusieron. Yo pensé que era hielo con algo saborizante. Tiene picante, tiene canela, no sé qué le puso sal. Le pusieron sal. Lleva de todo. Lleva de todo. ¿Por qué sal? Son malos. ¿Cómo le vas a poner sal a un jugo? Es una combinación extraña. No, es que es lo que decías. Pareciera que esto es dulce, pero ibas a ver que no. ¿Ah, es salado? Ah, ¿por qué es tan raro, boludo? Son combinaciones ahí extrañas. ¿Qué te parece? ¿Qué carajo? ¿Probaron ya? No, es rarísimo, boludo. Es salado. Es salado, boludo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es salado. Sí, revolverá bien. No, si no está mal. Igual está bien. Está bien, es rico, no es feo. Pero qué raro, amigo. Es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Es como la más común. ¿La más común esta? Sí. No es la de naranja. Solo sabor naranja sin sal. Rarísimo. Rarísimo. ¿Rarísimo? No, es de locos. ¿Cómo le llamarías en Argentina una granizada así? Un quilombo. Quilombo. Un quilombo. Esto es un quilombo. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo, amigo. O sea, ¿cómo vas a hacer un helado con sal, con picante, con quesos mexicanos, boludo? Pará, un poco, nada. Estaban ahí. ¿Ah, quieres poner esta otra vez? No, probá esa. No, probá porque es de locos. Esta se ve como algo más normal. Sí, esa está más rica. Pero vos dijiste que la normal era la otra igual. Eso es un guacho. Claro, esto ya tiene el sabor que uno esperaría. Sí. Ya más dulce. Es rarísimo. Es rarísimo. Este es el país donde la comida parece que va a tener un sabor pero tiene otro. Realmente esa creo que es la definición de toda la comida que hemos probado hoy. ¿Vas a acordar del Chavo del 8? Parece tamarín. Sí. No, no, igual me quedo con aquella. ¿Ah, sí? Sí, está buena. ¿Sos como más team salado o dulce? Soy team agridulce. Maestro, un espectáculo lo tuyo. 10. 10. Un 10 de nota. Ah, gracias. Muy bueno. Saludes para Argentina. Para el campeón del mundo. Gracias. Y realmente los guatemaltecos tienen fama de ser gente alegre, de ser gente muy cordial, muy colorida. Y acá lo vemos. Ahí mismo en la plaza unos jóvenes danzando, bailando. Esto en Argentina sería un carnaval, no sé acá como lo llaman. Pero qué bonito como la gente joven se dedica a la música, se dedica al baile. Ese espíritu guatemalteco que no se pierde. No nos quedemos con lo que vemos en las noticias. Mejor viajemos, visitemos este país para ver lo bonito que es, lo alegre, lo tranquilo que es. Está hermoso guatemalteco. Pero inesperado. ¿La puedo tocar? Sí, la están bien entrenadas y todas las cosas. Tuviste suerte porque normalmente a esta hora ya no salen hasta ahora. Es que ahorita prácticamente de regreso. Sí, es que esto es de día en la mañana. ¿Pero hasta dónde vas amigo? Aquí adelante como 20 minutos ya de descanso, a descansar ya. Mirá que tuviste una suerte Hugo. Porque en Guatemala es muy muy típico comer este tipo de leche de las cabras. Directamente de la teta de las cabras. Pero estamos en la ciudad, no estamos en el campo. No estamos en una granja. Que vayan ahí los amigos que son como que los que van guiando ahí a las cabras y van sonando el chicote. Y cuando el chicote suena es porque ahí vienen las cabras de cerca. Bueno, amigo Servino, ¿tú sabes? ¿Cómo es tu nombre? José. José, ahí va José, el domador de cabras. El domador de cabras. No, no te lo creo, no te lo creo. A su madre José. No, boludo, eres de locos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Amigo, esto no lo vi nunca. Mirá que yo he recorrido más de 25 países, esto no lo vi nunca. En medio de una ciudad. ¡Ah! ¿Y es con espuma todo? Sí, con todo y espuma. Recién salidas. ¿Qué propiedades tiene esto amigo? A ver, contame. La más completa. Contiene más calcio, menos grasa y menos lactosa. Ah bueno, ¿y para qué lo bebe la gente? ¿Como desayuno? Eh, ¿como desayuno o como bebida diaria? He escuchado que dice que es muy bueno para las amebas, ¿no? Para las amebas. Para las amebas. ¿Y no se te van las cabritas? Mirá, están disperando, mirá. Mirá, ya los caminos caminos de aquí a la esquina. Ahora sigo y se regresan. Se regresan. Ajá. Ah, no, no, no. Así tendría que haber arrancado el video realmente. Sí, no, no. Bueno, salud, vamos a probar la leche de cabra fresquita. Me da impresión que está caliente, boludo. Sí, es que está caliente. Da bastante impresión que está calentita. No, está riquísima. No le ponés azúcar, nada. Así no más. Así no más. No, de loco, amigo. De loco, te felicito. ¿Cómo sería tu profesión? ¿Cómo que sos un granjero, un criador de vaca? Un tomador. Pues acá normalmente como vendedor de leche, prácticamente. Dedicás a esto, full time. Vos tenés tus cabritas, venís acá y le vendés a la gente. Ajá. Y después encima, capaz, sacás algo de leche para vos también, para tu familia. Sí. Bueno. Para mis hijos, para... Qué bonito este. Un espectáculo, amigo. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Davis. Esto es una locura. Esto es una locura. Para mí es normal. Para ti. ¿Cómo puede ser normal? ¿Cómo puede ser normal? Yo lo juro, pero a mí es normal. Amigo, estamos en medio de una ciudad gigante, la capital de un país, y estamos tomando leche de sacada de la cabra. ¿Dónde le ves lo normal? Para mí es normal, te juro. O sea, pasan en la esquina de mi casa y de repente los paro y miren, solo le chiflás y ahí va el vendedor de leche. No, no, esto es lo más... Te juro, yo he recorrido muchos países, he recorrido casi todos los países de Latinoamérica. Me faltan muy poquitos para completarlos todos. Y nunca. Jamás vi algo que se le parezca. ¿Verdad que yo soy de Argentina? ¿Sabes qué? Vacas. Todas las vacas que vos quieras. Cabra. Lechones. Nunca vi algo así. ¿Una cámara? No, no, no. ¿Y está con espumita ahí todavía? No, no, no. Espumasísima. Salud, amigos. De locos, boludo. Sí. Yo pensé que era normal. Y yo sé que ya me vienen diciendo hace varios videos. Hugo, tenés que ir al Mercado Central. Está cerquita de la plaza. Y ya vamos ya. Casi, 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 casi. Porque en el próximo video vamos a ir al Mercado también con Davis. Y vamos a probar todas las exquisiteces que ahí nos encontramos. La estamos pasando espectacular en este viaje. Está hermoso. Vos acompañanos. Suscribite. Dejanos un comentario. Qué es lo que tenemos que hacer en Guatemala. Qué es lo que no nos podemos perder. Como por ejemplo el brebaje que nos prepara esta señora mágico. Que también lo vamos a ver en el próximo video del Mercado. Ahí en el centro de Guate. Miren lo que es eso. Ya puedo saborearlo. Ves acá. Está exquisito. Y si querés apoyar a QPA. Querés apoyar este contenido. Puedes hacerte miembro en YouTube. Puedes hacerte suscriptor en QPA. Te tenés que suscribir. Tenés que dejarme un comentario. Y si estás en Facebook. Compartir este video. Yo te lo voy a agradecer enormemente. Gracias Guatemala. Perdón por tan poco. Pero. Los amamos. Perdón por tan poco.